Este líquido acuoso y maloliente es el lixiviado, que se produce tras el contacto del agua de lluvia con la basura y en cuestión de segundos es limpiado, hasta en un 98% de los contaminantes. La planta de tratamiento a cargo de la empresa regiomontana TSS Internacional será la maquinaria que trae los lixiviados que se producen en el bordo poniente, proceso que forma parte del cierre de operaciones del relleno sanitario. Este líquido que tenemos aquí en el bordo montado es un equipo de relleno que utiliza membranas vibratorias con una tecnología patentada. En este caso, estas membranas son membranas de óseos inversa, de tal forma que tenemos la capacidad de remover no nada más materia orgánica, sino también sólidos extendidos y sales que se encuentran disueltas dentro de este líquido. En esta membrana de óseos inversa lo que van a hacer es remover todos estos contaminantes mediante una membrana semipermeable y removerlos de la corriente. A diferencia de las membranas convencionales, esta membrana tiene la facultad de poder trabajar con estos altos contaminantes. Esto es debido a que cuenta con una vibración que es la que le permite que los sólidos y las sales que se vayan concentrando... A diario son extraídos entre 15.000 a 25.000 litros de lixiviados, que son transformados en agua para el riego, de las áreas verdes que hay en el propio basurero. Este es el primer paso para la clausura definitiva del único relleno sanitario que hay en la Ciudad de México y que diariamente recibe 12.000 toneladas diarias de basura. Con información de Johanna Robles, el Universal Televisión.